Esto de alguna manera nace por la iniciativa de un alumno y de los docentes dentro del programa del Senado Juvenil. Nos llevaron la idea, la necesidad, lo escuchamos. Justamente el programa tiene ese objetivo, escuchar a los jóvenes en lo que necesiten transformar y el Estado acompañarlo. Recién dijo algo que pasó desapercibido. Ahora que vamos a tener iluminación vamos a poder izar las banderas en el invierno a la mañana temprano. Parece un pequeño detalle, pero a veces esas necesidades no están satisfechas. Y ahora el valor se va a poner concretamente en la optimización del edificio a través de una obra que se desarrolla a través de arquitectura con una inversión significativamente importante. Pero lo más importante es que a través de los alumnos, de los docentes, de la comunidad educativa y del Estado, trabajamos en conjunto en una necesidad y en un deseo que tenía esta sociedad, esta escuela y lo podemos lograr en conjunto. Estamos convencidos que la escucha activa y la participación ciudadana son fundamentales para llevar adelante una gestión. No se puede gobernar de espaldas a la gente. Y esta es una metodología que creo que hay que aplicarla permanentemente. De esa manera los problemas se van a poder resolver de manera más rápida. Se va a poder ordenar lo necesario y alcanzar, de alguna manera satisfacer las necesidades que tiene la gente en nuestra comunidad. Las necesidades planteadas fueron poder poner alarmas y cámaras para poder tratar de disminuir la cantidad de robos, ya que cada vez que había vacaciones o fin de semanas largos, se producían robos que nos atrasaban para el avance de la escuela. La verdad que me siento muy contento porque es una oportunidad única con el servicio de gobernador y que también nos haya escuchado a mí como a mi escuela. Yo ya me voy, ya me fui, pero queda para los chicos que están estudiando y la verdad que se siente muy feliz que quede para ellos.